Este 15 de noviembre las escuelas cubanas retomaron su total vitalidad con la reanudación del curso escolar de manera presencial para los alumnos desde preescolar y hasta cuarto grado. La escuela Pedro Domingo Murillo de Ciudad Libertad en La Habana sirvió de sede del acto provincial de este feliz y anhelado reinicio, al que asistieron el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella y el eurodiputado español, Manuel Pineda Marín. También estuvieron presentes autoridades gubernamentales y del sector de educación en la capital. Durante el acto se hizo entrega del sello Valientes por la Vida al Escuela Especial Abel Santa María, al Círculo Infantil Agna al-Qaddafi y a la Residencia de Profesores Barona. De igual forma y en el marco de la conmemoración del aniversario 60 de la campaña de alfabetización, se reconocieron a dos educadoras que participaron como alfabetizadoras en dicha campaña. A pesar de la mañana, algo invernal, todos los niños estaban allí, luciendo como mejor gala sus uniformes blanco, rojo y azul. Estaban acompañados por familiares y factores de la comunidad. Yo soy Daniel David Pertoma Castillo. Mi grado es cuarto grado y mi escuela es Pedro Domingo Murillo. Yo me siento muy bien porque con este reinicio podremos ver a las aulas, podremos ver a nuestros amigos siempre y cuando, manteniendo el distanciamiento. Y claro, sabiendo que el presidente está aquí, uno se pone más en éxito porque él es nuestro presidente, él es la continuidad de Fidel, de Raúl. Y siempre y cuando, para lo que sea, ya escane. Mi nombre es Vladimir de la Rosa Rodríguez, estoy en cuarto grado y en Pedro Domingo Murillo. Yo estoy muy feliz porque empiezo la escuela después de más de un año y al fin voy a poder ver a mis amigos y voy a poder, y con el distanciamiento y todo, voy a poder dar las clases. Feliz inicio de curso, fueron las palabras del presidente cubano. Este 15 de noviembre, más de 700.000 estudiantes de todo el país reiniciaron el curso escolar de manera presencial, así como los de las provincias de Mayabeque, Villaclara, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma, que no les fue posible hacerlo el pasado día 8. Con la asistencia técnica de Fran Palacios, ha sido Laineris Carbonell González en Radio Rebelde. Gracias por ver el video.